10 estructuras nazi que aún puedes visitar. Continuando con la serie de arquitectura, hoy vamos a visitar 10 lugares de la Alemania nazi que aún están en pie que puedes visitar. Adolf Hitler fue un admirador de la Roma imperial y era consciente de que algunos antiguos alemanes con el tiempo habían pasado a formar parte de la estructura social y ejercida influencia en el imperio. Por otra parte, tradicionalmente las tribus germánicas eran vistas por los romanos como enemigos de la par romana. Sin embargo, Hitler consideraba que los romanos conformaron un imperio ario primigenio y emuló su arquitectura en un estilo original inspirado en el neoclasismo y art de co, algunas veces conocido como de co sobrio y claramente se deja ver en la mayoría de sus edificaciones. Si no te has suscrito al canal, estás a un clic de distancia. Publico contenido todos los miércoles y domingo. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Campo Zeppelin. Fue el hogar de las reuniones públicas del partido nazi donde Hitler hizo algunos de sus discursos más famosos. El complejo consistía en varias estructuras, algunas de las cuales fueron construidas antes de los nazis, como el Salón de Luitpold y el Salón del Honor, que fue construido inicialmente para honrar a los soldados de Nuremberg que murieron durante la Primera Guerra Mundial. El edificio más grande y mejor conservado que queda hoy es el Palacio del Congreso. Utilizó como base de partida la antigua arquitectura dórica del altar de Pérgamo en Turquía, pero ampliada a una escala enorme, capaz de albergar hasta 240 mil personas. En la reunión del partido, en el campo de desfiles en 1934, Speer rodeó el área con 150 proyectores antiaéreos. Esto creaba un efecto de catedral de la luz, como lo llamó el embajador británico Sir Neville Henderson. Speer aplicó la teoría del valor de las ruinas, apoyada con entusiasmo por Hitler, según la cual se construirían todos los nuevos edificios de forma que dejaran unas ruinas estéticamente agradables en el futuro lejano. Número 9. Villa Olímpica de Berlín. Constaba de dormitorios de uno y dos pisos, áreas de comedor, una piscina y facilidades de entrenamiento. Albergó alrededor de 4 mil atletas de todo el mundo durante los Juegos Olímpicos de verano. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue utilizado como un hospital para soldados del Wehrmacht heridos. En 1945, fue tomada por la Unión Soviética y se convirtió en un campo militar de las fuerzas de ocupación de la Unión. Algunas fuentes afirman que el pequeño pueblo ha sido utilizado como una instalación de tortura de la KGB. Recientes esfuerzos se han hecho para restaurar partes de la antigua aldea, pero en vano. El edificio de dormitorio utilizado por Jesse Owens ha sido completamente restaurado y los tours se dan a diario a grupos pequeños y de estudiantes. Número 8. Estadio Olímpico de Berlín. Fue diseñado por el arquitecto Werner March, construido entre 1934 y 1936 para los Juegos Olímpicos, reemplazando al estadio alemán Recinto con capacidad para 32.000 espectadores. Inaugurado en julio de 1913. Diseñado por Otto March, padre de Werner March. Para los Juegos Olímpicos de Berlín de 1916, que nunca se realizaron por causa de la Primera Guerra Mundial. Fue sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1974 y se restauró por completo con el fin de albergar la Copa Mundial de Fútbol del 2006. Tiene capacidad para 76.065 espectadores. Número 7. Prora. Es una estación vacacional situada en la isla alemana de Rügen, conocida especialmente por sus colosales estructuras turísticas construidas durante el periodo nacional socialista. El complejo de edificios e instalaciones fue creado como un proyecto de la KDF, siendo construido entre 1936 y 1939. Todo el conjunto ha sido incluido dentro de la llamada arquitectura nazi. Prora fue concebido para albergar 20.000 vacacionistas con la idea de que cada obrero pudiese pasar vacaciones en la playa y pudiera sentir lo que es una buena vida. Diseñado por Clement Klotz, disfrutaba de vista sobre el mar Báltico, contaba con dos camas, un armario y un lavaplatos. Los sanitarios y las duchas eran comunes. Durante la Exposición Internacional de 1937, el conjunto del proyecto recibió el Gran Premio de Arquitectura. Durante 2006 y 2012, algunos de los bloques fueron vendidos a empresas inmobiliarias para ser convertidos en los complejos residenciales, Prora, Solitari y Nova Prora, convertidos en apartamentos de lujo y un hotel. Número 6. Base submarina de Kettleman. Construida entre 1941 y 1944 durante la ocupación Alemania de Francia fue destinada a albergar la segunda y décima flotilla de U-Boat de la Craigsmarine y formó parte del llamado Muro del Atlántico. Su importancia fue la causa de la destrucción de la ciudad del Oriente por los bombarderos de aviación británica y estadounidense en enero y febrero de 1946 y de la resistencia alemana en la llamada Bolsa del Oriente hasta el 10 de mayo de 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, la marina francesa ocupó a su vez la base, que estuvo activa hasta 1997. Desde entonces, se ha convertido en un polo náutico especializado en la navegación deportiva y de ocio. Si bien, una serie de museos recuerdan el pasado militar de la base de submarinos del Oriente y permiten la visita de uno de los búnkers y del submarino de clase Dapne Flore. Número 5. Torres Antiaéreas. Las Torres Flak. Fueron ocho complejos de grandes torres fortificadas con cañones antiaéreos construidos en las ciudades de Berlín, Tres Torres, Hamburgo, Dos Torres y Viena, Tres Torres, a partir de 1940. Las torres fueron usadas por la Luftwaffe para defenderse de los ataques aéreos aliados. También sirvieron como refugio para decenas de miles de personas y para coordinar la defensa aérea. Las Torres Flak, en cuyo diseño Hitler tomó un interés personal e incluso dibujó algunos bocetos, fueron construidas en tan solo seis meses. La prioridad del proyecto fue tal que los horarios del ferrocarril nacional alemán se alteraron para facilitar el envío de hormigón, acero y madera a los sitios de construcción. Las Torres Flak también habían sido diseñadas con la idea de usarlos de búnkers por encima del suelo como un refugio para civiles, con espacio para hasta 10.000 personas. Dentro había incluso un hospital. Las Torres de Berlín fueron dinamitadas. La Torre Central de Hamburgo se transformó en un media búnker o torre de medios de comunicación en la cual grupos de música aprovechan el grosor de sus paredes para ensayar sin molestar a nadie. La Torre Flak 4 se está transformando en un búnker de energías renovables. Únicamente las Torres de Viena han mantenido más o menos su estado original. 4. Ministerio del Aire del Reich. La casa del Ministerio de Aviación se destacó como el espacio más grande de oficinas en el planeta cuando fue ergida en 1936. Abrigó el Ministerio de Aviación del Tercer Reich y sigue siendo famoso por esa razón. El edificio del Ministerio de Aviación fue diseñado por el mismo arquitecto que supervisó el plan de reconstrucción del aeropuerto de Temple Hall, Ernest Satchman. Tenía siete pisos y una superficie total de 112.000 metros cuadrados, siete kilómetros de pasillos, un total de 2.800 habitaciones, más de 4.000 ventanas y 17 escaleras. Su estructura se componía de un esqueleto de hormigón reforzado en el exterior con piedra caliza y travertino. El travertino es una forma de mármol. Amasó piedras extraídas de al menos 50 canteras. Número 3. Haus der Kunst. Construida entre 1934 y 1937 de acuerdo al plan del arquitecto Paul Ludwig Trust como primer edificio de propaganda del Tercer Reich. En su momento fue llamado la Casa del Arte Alemán e inaugurado en marzo de 1937 con una muestra de arte germánico diseñada para mostrar el contraste con la exposición del considerado por el régimen arte degenerado. En octubre de 1939, la muestra fue complementada con el Día del Arte Alemán, celebrando los 2.000 años de cultura teutona en presencia de Adolf Hitler, Hermann Göring, Joseph Goebbels, Henry Himmler, Albert Speer, Robert Leite y Reinhard Heinrich, siendo documentado en el film Farben 1939. Después de la guerra, fue usado por las tropas aliadas como oficina y depósito. Posteriormente, fue utilizado para alojar las galerías de arte de la ciudad, que habían sido bombardeadas y no tenían espacio para alojar sus obras. Hoy se utiliza como espacio alternativo o para alojar exposiciones itinerantes. Desde 1983, alberga el club nocturno P1, célebre en la alta sociedad munichesa. Número 2. NS Andersberg. Es un término que se refiere a tres escuelas remotas similares a castillos, destinadas a servir como un centro de educación para los futuros líderes del partido nazi. Adolf Hitler quería asegurar el flujo constante de miembros dedicados al partido y veía el sistema educativo como una ruptura para lograr este objetivo. Desde el primero de enero del 2006, la zona está abierta a los visitantes. Es una de las mayores reliquias arquitectónicas del nacionalsocialismo. La superficie bruta de los edificios señalizados es de 50 mil metros cuadrados. Todas ellas tenían gimnasios deportivos, cines y lo que es más importante, tecnología de vanguardia y los más altos niveles de educación, asegurando la graduación de solo lo mejor de lo mejor. Se inscribían estudiantes dentro de un grupo selecto de candidatos de sangre pura, como una forma de nutrir el estatus de élite. Estos candidatos con edades comprendidas entre los 25 y los 30 años tenían que estar físicamente y mentalmente aptos. Número 1. El Nido del Águila. Un edificio de tipo chalet, que debía ser la extensión del complejo proyectado por el régimen nacionalsocialista de Alpes Bávaros. Fue un regalo oficial del Partido Nacional Socialista para Adolf Hitler por su cumpleaños 50, apodado el Nido del Águila por un diplomático francés. Debía ser una casa de retiro para Hitler y un palacete para recibir a los dignatarios y diplomáticos visitantes. Fue encargado por Martin Bormann y tras un periodo de construcción de más de 13 meses, fue presentado formalmente a Hitler en 1939. Está situado en una loma de la cima de la montaña Kielstein, a 184 metros de altura, y se llega a él por un camino espectacular de 6,5 kilómetros que costó 30 millones de marcos, cerca de 200 millones de euros en el 2017, con los ajustes respectivos por inflación. Los últimos 124 metros son salvados por un elevador ubicado en un túnel excavado directamente hacia abajo en la montaña y conectando a otro túnel bajo el granito del terreno. El interior del gran carro del ascensor está recubierto con bronce pulido, espejos venecianos y cuero en tonos verdes. El elevador sigue utilizándose diariamente. La construcción del sistema del elevador en la montaña costó la vida de 12 trabajadores. La sala principal está dominada por una chimenea de mármol italiano rojo, regalo de Mussolini. Gran parte del mobiliario fue diseñado por Paul Laszlo. Estas fueron 10 construcciones que todavía se mantienen en pie y que puedes visitar. Quedan construcciones para una segunda y una tercera parte, pero vamos a ver cómo le va a esta. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Y si quieres que te envíe saludos en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo Gonzáe. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica.